Buenas noches a todos mis amigos de Oropocopons, Pérez, la plaza amiga Ceci, me encuentro en la tienda de MyCharts, aquí hay bellezas como siempre, les digo que verifiquen, pero porque hago este video, porque hay cositas, las que son fanáticas como yo de cositas de Dini, bien bonitas, esta taza esta es como de Cinderella, que parece, y lo que les quiero enseñar es para los fanáticos de Winnie the Pooh, esta es la taza, esta el platito, esta es tu otro, esta otra tacita también de Winnie the Pooh, esta los platos individuales, yo tengo los de Kitty, pero el fanático es el de Winnie the Pooh, miren, esta este, y esta el grande, y miren que belleza, yo no soy fanática de Winnie the Pooh, y miren lo que encontré escondidito atrás, el salero, que se ve espectacular, adicional, el plato grande, van a ver, van a ver, cosas preciosas, miren eso, para el que le encantan las cositas de Navidad, miren el carrito, los gnomos, siguen mirando el pato Donald, los gnomos, y acá, en esta área, viene Tinkerbell, y de la cenicienta aquí detrás, con dinita, aprovechen, mira hasta de Tom and Jerry, y de este otro, que hay cositas lindas, les voy a agradecer un like, que pasen buenas noches, bye.